¡Luca! 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 Y allá hermoso Junín, boludo, yo no conocía la verdad Lindo lugar boludo esa onda de costa costa atlántica si el centro, cuando fuimos al centro dije ¿qué es esto boludo? estamos en la costa, ¿qué pasa? Santa Teresita todas las bicis sin atar boludo una cosa de loco si si mi amigo me decía vos viviría en lugar así, obvio re re viviría en lugar así si que haría, lo mismo que allá pero acá electricidad, lo que haga falta bailo, bailo, bailo no 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 Llega 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 Le da Lo Llega 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Gallo! ¡Hey, pule! ¡Muy buena, Leauti! ¡Jugri! ¡Jugri! ¡No, no! ¿Estás mirando esa pelota? ¡Jugri! ¡De usted, de usted! ¡DJ! ¡Destinate a la marca! ¡No le de espacio! ¡Vamos a apretarlo! ¡Vamos a apretarlo! ¡Vamos a apretarlo! ¡Vamos a apretarlo! ¡NASA! Encímense a los jugadores, no lo dejen solo. Por eso, boludo, acérquense. ¡Vamos a apretarlo! ¡Nacho! Ya que si vamos mucho, pasos de largo y desvamos una espalda... Pero tiene que estar siempre apartado. ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Buenas! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Dios! ¡Larga, larga! ¡Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Lolo! ¡Vuelve a marcar, eh! ¡Dale, dale! ¡Lolo, ya! ¡Vamos a la marca ahora! ¡Dale, solo! ¡Lolo, Lolo! ¡Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Bien, Lolo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Acá, acá uno! ¡Bien, sal, sal! ¡Bien, sal! Tengo un segundo juego por... ¡Vacá, acá chicos! ¡Bien! ¡Bien, sal, sal! ¡Bien, sal! ¡Bien, sal, sal! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Vamos! 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 ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vale, cola! ¡Dime Vila! ¡Dime Vila! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Eschoso! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Bien, Lesslie! ¡Ale, sale, Dale! ¡Bien! ¡Bien, Marquito! ¡Bien, Marquito! ¡Bien, Marquito! ¡Bien! ¡Abro, abro! ¡Bien, Marquito! ¡Bien, Marquito! ¡Bien, Marquito! Meeting, Marquito! que se las lleva con la red Están se ha dicho ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale, gordo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Loó! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, a la distancia hablamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo ¡Vale! ¡Vamos! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Vamos! 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 F sides ¡Vamos! 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 ¡Grabajo! ¡icheirón,ấu! ¡Cantado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieres que tu retenas! ¡Se golpea la limonera! ¡Cobre la vuelta! ¡Cobre! ¡Fuil fúil! ¡Fuil fúil! ¡Lo piso! ¡Me acabo de pelear en piso! ¡Fuil fúil! ¡Fue! ¡Fue! ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Quién del piso! ¡Amerilla, Tincho! Seguimos, seguimos ¡Dale, hijo, estamos bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Buena, 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 buena. Ale, Tino, dale. Che, Juan, cuando hablás con el churri hoy, ¿le vas a contar que hace mucho la vez dirigí a un árbitro también? Sí, le voy a decir, boludo. Aparte, corrí al chabón. Le metí onda. Sí. Se me pasó más, boludo. No, cero a cero. Se me hizo re largo, boludo. A mí se me pasó volando, boludo. Y viste, cuando estás adentro es otra cosa. Cuando lo mirás acá es... Sí. A mí te veo que se me pasó volando. Y porque estaba entretenido. ¡Meterá, Nico, meterá! Digo, por fuera, por fuera. Te veo. Me dio. Y después de ahí, ¿verdad? Digo, por fuera. ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lirá, irá! ¡Lirá! 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 ¡Toma, un tomé! ¡Ay, que bombe! ¡Ese corría por la fuente! Ey, Eva, el Sudores Un domingo Un domingo El�� Número Marcos De la cita Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Atrá, papá! ¡Penso! ¡Penso! ¡Avantarla chicos! ¡Felizano! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Penso! ¡Aprende! ¡Bien Martín! ¡Bien! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Tranquilo todos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien Martín! ¡Lauti! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.